Kits infantiles y telar para macramé. Hola, un saludo para todos los amigos y amigas de la bisutería. Acá seguimos tejiendo la pulserita que es como esta de mariposa para las muestras de clases de bisutería y para ejemplificar que pueden elaborar con los kits infantiles. Acá tenemos los kits infantiles, vamos a hacer un video especificándoles sobre este producto, qué es lo que contiene. Ok, acá está la profe Camila entonces tejiendo en nuestro telar artesanal para tejer macramé. Ella primero pues tendió un hilo base para trabajar, después comenzó aquí a trabajar con un nudo plano de macramé. Acá ella nos dice que hizo qué clase de nudo. Nudo alondra para meter estos hilos que van en degradado. Está trabajando el nudo alondra. Bueno, la idea es hacer una pulserita de este tipo pero con este hilo de colores pasteles que está muy apropiado para la moda de ahora y que sale muy bien con nuestros kits infantiles. Somos Videcol, Bisutería y Decoración de Colombia. Vendemos insumos, también damos clases de bisutería y aprovecho para mostrarles un poquito las clases de bisutería de acá de Videcol. Tenemos clases de bisutería desde básica hasta avanzada. Señamos macramé, soutache, alambrismo, mostacilla, miyuki. Aprovechamos también para hacerles la invitación que para las niñas y niños es muy bueno para esta temporada que vengan aquí a aprender bisutería con nosotros. Estas son entonces las clases semipersonalizadas de Videcol, donde pueden aprender a hacer todo este tipo de bisutería. Gracias. Gracias. Gracias.